La música de Nino Rota de Amar Kornos subraya la presencia de la querida Nora Lafong, la dama del espectáculo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Estamos, que ya es algo. Realmente, realmente, yo todavía no puedo salir de mi asombro, porque que el pueblo haya decidido suicidarse. Sí, fue suicidio masivo. Fue un suicidio masivo, yo lo califico así, porque no se imaginan lo que viene, no se imaginan todo lo que les va a ocurrir, toda la miseria que se viene. Porque esto no va a ser de reparto, esto va a ser de miseria, de miseria, de miseria, realmente. Y, bueno, y además todas las condiciones con las que amenazan, ¿no? La educación pública, digamos, el destino de todas las universidades maravillosas que tenemos en todo el país. El tema de los jubilados, ¿qué va a pasar con nosotros los jubilados, viste? ¿Qué va a pasar? Los remedios, la escuela gratuita, todo eso. Pero, más allá de los remedios, el sistema este de actualización de las jubilaciones, que esto tampoco va a pasar. Tampoco, pero además los medicamentos, si te los quitan, el jubilado no puede pagar lo que van en los medicamentos con una jubilación mínima porque no le alcanza, después no puede pagar el alquiler si alquila. Desde ya que sí. Bueno, lo cierto es que todo esto ha sido muy doloroso. Yo me siento, me costó mucho recomponerme, me costó mucho pensar que, en qué, como lo digo siempre, en qué casa se han criado estos chicos, ¿no? Estos adolescentes que supuestamente son los responsables de que esto ocurriera. Nunca nadie les habló, nunca nadie les contó qué nos había pasado, cuáles eran los riesgos de volver a una situación tan indefensa como vamos a tener. Pero bueno, parece que no. Y bueno, hay que seguir adelante. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos en este momento. Y se los digo porque mañana nosotros, con una emisión de la televisión pública, vamos a entregar los HACE 2023. Este, que con muchísimo esfuerzo porque nos ha costado mucho conseguir el dinero, nos ha costado mucho conseguir todo lo que necesitamos. Y además creo que va a ser una gran emisión porque creo que va a empezar a las 21.30. en, digamos, se puede conectar uno por la web, pero después la transmisión real va a ser, porque hay un programa más antes que el nuestro, y la emisión real va a ser a partir, la retransmisión va a ser a partir de las 12.30. Pero creo que es un hecho importante porque siempre que, siempre nos pasa lo mismo, hay una, en todo el mundo vive la fiesta del teatro como un gran abrazo. Y eso es lo que necesitamos en este momento, abrazarnos todos. ¿Cómo se puede ver, Norita? Se puede ver en la computadora, los podés ver a partir de las, este, de las nueve y media de la noche. Bien. Esto está, esta es una transmisión que se hace desde el Teatro Nacional, este, y bueno, y hemos tratado de, van a ver que los premios van a ser todos muy interesantes, se premia realmente el talento, y bueno. O sea, es un premio en serio. Es un premio en serio, este es un premio en serio. Pero, está mal que yo lo diga, pero, porque soy la, porque soy la, porque soy la presidenta, pero este es un premio en serio, y por eso tiene el prestigio que tiene, y es tan valorada. Completamente, completamente. ¿Eh? Es tan valorada. Son premios de verdad talento. Exactamente. Bueno, les quería decir además que estos días, este, yo estuve yendo a ver, por ejemplo, en el Teatro del Pueblo, Las Olvidadas de Jack, que es un, se los súper recomiendo, porque es muy interesante. También estuve en el Mujica, este, con nuestro querido amigo Gabriel Torre, y también estuve en el Fernández Blanco, porque Oscar Barrefin presentó su libro, Las Moradas, sobre Beatriz Guido, con el que fue realmente un gran, gran amigo. Y yo recordaba cosas. Cuando Beatriz Guido fue, este, la, la, la agregada cultural en la Embajada de España, este, yo tuve la oportunidad de tratarla. Ustedes no saben lo que era esa mujer. Yo pocas veces... Era encantadora. Era deliciosa, tan divertida, pero tan divertida que no se pueden imaginar, y además muy culta, además muy, muy culta. Y muy talentosa, porque todos sus guiones han sido maravillosos, maravillosos. Bueno, así que, le agradecemos mucho, Oscar, que haya podido, este, 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 este libro, este, que, que trata sobre, 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 la divide en distintas moradas, viste. Lo divide como en distintas moradas, y, y bueno, es, es, realmente fue muy, muy interesante. También, este, como les decía, tuve la música con Gabriel Torre, y, a ver, ahora mejor. Sí. A ver, ahora que no se... A ver, ahora mejor. Sí. Bueno, y, este, y, y, por supuesto, pese a que yo me sentía terriblemente mal ayer, porque no, no pude hacer, no pude hacer el trabajo que tenía que hacer, que era ensobrar a todos los, a todos los compañeros, para que estén todos, este, mañana. No pude hacerlo, porque me sentía realmente muy mal, pero, ¿sabes la decisión que tomé? A última hora, me decidí, y me fui a la biblioteca café a escuchar Pállame de Amore, que la canción italiana, yo sabía que me iba a sanar. Sí. Y me sanó. Bien ahí. Y me sanó, viste. Bien ahí. Bien ahí. Y me venimos recibiendo cartazos todos los días. Por eso, por eso. Se murió Aldo Pastur. No, se murió la muerte de Aldo Pastur. Mirá, yo nunca he escuchado llorar tanto a alguien como a Ide Marocchi, que era su jefa de prensa, viste. Y yo justo lo había podido ir a ver, que les conté la otra vez que había ido a ver, a Cita Ciegas, que él estaba fantástico. Bueno, parece que estaba bastante enfermo. Pero fue un golpazo de esos terribles, terribles para todos y para los amigos, la gente que trabajaba con él, para todos. Para todos. Fue muy, muy duro esta muerte de Aldo Pastur. Bueno, y quiero hacer un recuerdo hoy. Porque hoy fue un aniversario, en estos días era el aniversario del nacimiento, nada menos que el nacimiento de Bertolucci. Y yo creo que Novecento es una de las películas más importantes de la historia del cine. Creo que esa película, que cuenta la lucha de ese pueblo, y que no solo es contra el fascismo, sino, como dice un amigo mío, a quien quiero mucho, es contra el neonazismo. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.